a este paro nacional. Algunos sectores privados, en el caso de las bodegas, por ejemplo, Roberto, que te cuento acá, en Capayate tenemos mucho. Ayer hablábamos con el secretario del SUED, que es el señor Nelson López, del sector vitivinícola, nos comentaba de que, bueno, no era mucho el acatamiento, salvo dos o tres bodegas nada más, que iban a tener el ausentismo de algunos de sus empleados que se iban a adherir a esta medida. Porque, a ver, el sindicato vitivinícola tiene ya trabajando desde hace un par de semanas atrás de Mendoza con las paritarias, y lo que ellos vienen reclamando es que es un aumento que estaría pisando casi el 45%, lo cual implicaría que el sueldo de bolsillos del empleado del MIA estuviera hoy en los 12.000 pesos. Lo cual esto, por supuesto, a nivel nacional, fue rechazado rotundamente, y las negociaciones de alguna manera fueron fracasando, a tal punto que decidieron no seguir conversando y que se iba a llamar o se iba a convocar a un paro fuera de lo que es este paro ya convocado por la CGT. Igual manera, este gremio se ha sumado en el día de la fecha, pero no con lo que ellos esperaban, porque por ahí se esperaba una totalidad. Recordemos que también ya se anunció y se dijo que todos aquellos que se sumaban a esta medida saben de antemano que día no trabajado es día no pagado, más allá de que, si bien es cierto, es un derecho y que está en la Constitución, pero bueno, este es el gran debate. De allí en más, bueno, nosotros decíamos recién, lo decía Luciana, apareció un día domingo, capaz ya te voy, porque la verdad que poco movimiento, los comercios, la mayoría por lo menos está trabajando, pero lo que respecta al resto de las actividades que cotidianamente tenemos, está, digamos, adherida a esta medida de fuerza. No sé cuál es el panorama que tienen ustedes en Güemes. Bueno, acá te cuento, por ejemplo, realmente hay un paro, se nota, se nota el paro. El IPS, por ejemplo, no está trabajando. Los bancos tampoco están trabajando. Consejo de Liberante, por lo consiguiente, los colectivos, por ejemplo, de media distancia, también no trabajan. El ANSES, en el caso del ANSES, que siempre se llena de público, de gente, no es cierto que hace los trámites, por ejemplo, en el ANSES los turnos son reservados, los turnos reservados son los que son atendidos. De cinco personas que trabajan en el ANSES, tres trabajan, dos acataron el paro, no es cierto, pero esas tres personas van a atender los turnos reservados, nada más. No es cierto, después lo que es el hospital, la municipalidad también acataron el paro, y sí, parece un día domingo, y te digo, ahora te comento, Miguel y Luciana, la verdad, ahora hay una lluvia torrencial en este preciso momento. Nosotros hace tiempo, porque venimos esperando la lluvia acá, y no nos llega nada, te digo, pero la verdad que, bueno, hace días, que ya viene en Güemes, porque yo desde que veo las noticias, bueno, mirá, yo cuando vivía en Güemes, no sé si habrá llovido tanto, como está lloviendo ahora, no recuerdo. Hace mucho tiempo. Está cayendo bastante agua. No, si bien para esta época, es época de lluvia, pero llovió más de lo que tenía que llover, es impresionante, y esto pasó en toda la región, muchas regiones del NOA, ¿no es cierto?, y del sur de nuestro país, es tremendo lo que está pasando. Bueno, ¿cuál es la sensación de la gente, Roberto, allí en Güemes, con respecto, bueno, porque hoy en el tema central no se habla otra cosa que del paro nacional, ¿no?, pero acá, por ejemplo, es muy dividida la cuestión, ¿no?, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, algunos que hasta es absurdo para muchos, otros entienden que el paro no es la forma de poder llegar a un arreglo, que lo que hace esta medida es generar más la división que hoy se nota a nivel nacional del país, donde hay dos polos distintos totalmente confrontados, muchos pensaban que decían, bueno, se fue Cristina, no íbamos a volver a esto, y sin embargo, seguimos en lo mismo. Las sensaciones son muy distintas, muy dispersas, ¿no?, pero me imagino que, o supongo que la misma realidad que nosotros tenemos acá, se debe vivir de la misma manera en general, Güemes. Bien, vos que conocés Güemes, Miguel, te comento, ¿no?, y le comento a Luciana, por ejemplo, y a la audiencia de ustedes, es que nos acaban de informar que a la altura del Torsalito, en la ruta nacional número 34, están parando los camiones, ¿no?, están parando los camiones. Allí parece que se está concentrando todo, el paro de los... No es corte de ruta, ¿no?, nada por el estilo, sino hacia un costado paran los camiones. Esto era previsible, ¿no?, porque seguramente, recordemos que lo que es el gremio del transporte, en su gran totalidad, iban todos a adherirse a esta medida, ¿no?, incluso de pasajeros, salvo aquellos que ya se encontraran en viaje, iban a cumplir con la ruta de viaje pactada, pero de ahí, además, se iban a adherir a la medida. Bien. Contame un poquito, Miguel y Luciana, porque ustedes han tenido seguramente el lujo, el lujo, le puedo decir así, de haber vivido, por ejemplo, la serenata cafayate en estos últimos tiempos, ¿no es cierto?, de haber recibido los cafayateños a mucha gente, a muchos turistas, casualmente, no solamente por el festival, sino lo lindo, por lo lindo que es cafayate, ¿no?, ya naturalmente. Sí, 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 bueno, Roberto, sí, la verdad que hemos tenido un año más y el orgullo de poder decir que el serenata cafayate se ha realizado de la mejor manera, ¿no? Si bien las expectativas no habían sido muchas al principio por la carterera y demás, pero siempre recibimos buena gente, no solo para la serenata, ya desde un principio, cuando comienza la temporada cafayateña, temporada de verano, recibimos bastante gente acá, ha habido un núcleo de gente bastante extensa, ¿no? Así que sí, bien, bien, y bueno, nada, seguramente por allá también han tenido información sobre esto, todavía no se ha hecho un informe preliminar de lo que ha dejado serenata cafayate, porque todavía inclusive no podemos decir del año 2016, así que imagínate. Bueno. Lo único, lamentable, Roberto, que bueno, que a través de una decisión política, mucha gente quedó sin la posibilidad de poder ver esta transmisión, que año a año la red Aztec, por ejemplo, ha sido un poco pionera en este sentido de poder transmitir en la provincia de Salta, porque recordemos que a nivel nacional ya otros canales habían hecho alguna vez una transmisión, pero Salta a través de la red Aztec, fue pionera en transmitir esta selenata cafayate. Y esta decisión que, esto no termina, Roberto, porque la información que nosotros tenemos, y esto se lo vamos a consultar a los concejales, que aparentemente este supuesto contraste un poco extraño que hubo entre el actual intendente con la empresa televisiva de Canal 9, parece ser que es hasta el 2018. Entonces, si de ser así, volveríamos otra vez con la misma polémica de que Canal 3, en este caso, y la red Aztec se van a ver privados de poder transmitir este festival una vez más. A veces estas cuestiones uno no las termina de entender, porque acá a la gente no se le dice la verdad, acá nosotros, a través de nuestro compañero de trabajo, Daniel López se presentó un proyecto de ordenanza desde la Banca del Ciudadano para que nos autorizaran como Canal 3 para los abonados, sobre todo, porque acá tenemos una importante cobertura en el Valle Calcaquí, vos sabés, Roberto, que acá Canal 3 llega a todo lo que es Tolombón, Animaná, San Carlos, el Barrial, hay una importante gente que disfruta y que muchas veces, por una cuestión quizás económica, una cuestión de distancia, una cuestión de comodidad, muchas veces la gente no puede acudir a este festival. Tenía la posibilidad que a través de Canal 3 se lo podía ver al festival de serenata. Pero lamentablemente, estas políticas que uno las respeta, pero no las entiende, desde la posición que ha tomado el intendente, las declaraciones que él hizo, como queriéndole hacer creer a la gente que lo que hacía Canal 9 era realmente la gran discusión, ni en realidad nada lejano a lo que la red Aztec en su momento supo hacer, incluso hasta gratis. Pero bueno, son cuestiones que se la manejan, inentendibles, la pauta, el arreglo general, real de esto, tuvo un costo de arriba de los 300 mil pesos, muy superior a lo que ofreció la red Aztec, con decirte que fue tres veces más el presupuesto, y sin embargo se dijo y se le quiso hacer creer a la gente que era por mucho menos. Pero los papeles y la documentación dicen totalmente todo lo contrario, que es en la cifra real. Pero bueno, esta es la situación, lamentablemente, sufrimos esto, no por empresa, Roberto, sino por la cantidad de gente en la provincia, porque vos sabés que la red Aztec tiene más de 15 canales cabeceras, son más de 60 municipios, estamos hablando de un número importante, sin contar lo que es la red intercable a la cual también es socia y donde en casi todas las provincias de la República Argentina hasta el año pasado, el año pasado, que fue la última transición de Aztec, se pudo ver la semana, o sea, estamos hablando de más de un millón de personas, una cifra realmente increíble, pero bueno, son decisiones. Miguel, ¿y vos qué crees? A ver, vos que vivís ahí, inclusive vivís desde hace mucho tiempo ahí, conocés a la gente, lo mismo que uno a veces conoce a la gente, los funcionarios, ¿vos qué crees? ¿Qué ha sido? ¿Por qué ha sido la actitud, no es cierto, del municipio a todo esto? Mirá, la verdad que si yo te tendría que decirte por qué creo yo que no lo entiendo, porque la explicación que da el Ejecutivo es realmente inexplicable. Ahora, vos cuando vas a firmar un contrato, ¿no es cierto? Se sobreentiende que la serenata, vamos desde lo que es el análisis general y así cortamente, resumidamente. Si acá existiera una comisión permanente, este tipo de cosas no suceden, porque los grandes festivales, llámese Cosquín, Jesús María, el Yocadil, que es acá cerca, en Santa María, 89 kilómetros, trabajan con comisiones permanentes. Entonces, todo pasa por una comisión permanente. Fijate a tal punto que acá, la decisión, la toma solamente el intendente. Los concejales participan, pero no tienen voto. O sea, ellos solamente están para saber lo que se va a hacer. Después no tienen ni voto, ni voto, en la decisión de la organización de un festival. Se llama, cuando vos ofrecés, como dijo en su momento el intendente en Santa y en conferencias de prensa, que se hizo una oferta, una licitación, si vamos por los parámetros legales, y Roberto vos conoces perfectamente de esto, vos sabés que se tendría que haber hecho una licitación pública. Entonces vos haces una licitación pública y abrís el abanico para que todos los oferentes participen. Ahora, ahí sí tiene injerencia el Consejo de Liberantes, porque el Consejo de Liberantes tiene que decidir sobre esta licitación, porque es una licitación pública, para que los medios se presenten y hagan su propuesta. Bueno, en este sentido, el intendente un poco incurrió en, digamos, algunas cuestiones porque de palabra le había comentado a uno de los propietarios de esta empresa que no iba a haber ningún problema, de hecho, la gente de Redacte que estuvo desde hace muchísimo tiempo insistiéndole para juntarse, para ver el tema, que nunca daba, digamos, no daba una respuesta concreta. Claro, ya lo que pasa es que ya había arreglado esto. Lo que no se le dice, él dice que el costo fue de 80 mil pesos que ofreció la empresa de cada 9 para televisar la serenata. Es lo que se hizo. Es lo que se dijo y que se le hizo creer a la gente que fue. Porque le decía que lo que ofrecía la Redacte era 100 mil pesos. Sin embargo, cuando mandaron la documentación al Consejo de Liberante, el costo real del número real asigía arriba de los 300 mil pesos. Y fíjense en ustedes, el presidente que gracias a cada 9 se conoce la serenata, o por lo menos eso es lo que dijo el intendente. Yo digo, la serenata se conoce porque ya tiene su historia, la serenata la hizo la su gente, el intendente del pueblo. Es una serenata que no necesita básicamente de un medio para crecer históricamente porque por algo lleva más de 40 años de historia. Sí, como Redacte nosotros hemos aportado muchísimo y vos lo sabés, Roberto, que se ha hecho muchísimo por este festival. Ha sido la Redacte en la televisación, en llevar incluso a los medios nacionales gratuitamente sin costo alguno para ningún municipio, ni siquiera para esta gestión. Entonces, lo que a nosotros nos queda es que internamente entre el gerente de esta empresa de Canal 9 y el intendente hay algo más que 80 mil pesos. No hay otra explicación porque los justificativos que ellos dan no son creíbles. Ni mucho menos, fíjate vos, que después que ellos ya las papas comenzaron a quemar, recién le mandaron al consejo de la gente para que el consejo decida cuando ya el intendente había firmado la exclusividad. Y es, de hecho, están los mensajes donde le dijo que no, es mucho mejor la oferta de Canal 9 y acá en Cafayate hubo muchísimas críticas porque la transmisión fue pésima, fue horrible. Aparte de que se terminaba por supuesto antes de que termine el festival. Y antes de que se termine el festival. yo recuerdo que nos hemos quedado en Madrid una oportunidad hasta más de las 9 de la mañana con el chaqueño para vecinos y la gente vio todo el festival del chaqueño. Y jamás cortamos una transmisión antes de las 5 de la mañana. Bueno, ¿y este intendente es el mismo intendente que el año pasado ha tenido problemas con el chaqueño para vecinos? Exacto, es el mismo señor. Fue el mismo que le dijo que por culpa del chaqueño ellos tenían que subir fíjate buenas cosas ¿no? Por eso en esto hay que tener memoria y mucho cuidado con lo que se dice. El mismo intendente que dijo que por culpa del chaqueño para vecinos tenían que cobrar más cara la entrada fue el mismo intendente que el año pasado le terminó entregando una plaqueta. Este año le terminó dando una placa al chaqueño para vecinos. No, no me diga que hizo eso. Sí, sí. Le entregó una placa reconociendo la trayectoria a los 25 años de que le matan a la parate. O sea, por favor. Bueno, es tremendo, che, es tremendo entonces el intendente. O sea, yo me lo imagino, ¿no? Yo, para mí no tiene código. Yo lo digo de esta forma. Para mí no tiene código. Pero bueno, él es el intendente. A nosotros no nos tiene que rendir cuenta. Se lo tiene que rendir cuenta la gente porque la gente tiene que saber que ellos son funcionarios selectivos por el pueblo. Yo respeto, ojo, respeto plenamente y él fue una decisión de él y le parece mejor lo que hizo. Me parece perfecto a él, ese intendente, él sabe que es lo mejor. Lo que nosotros no consideramos es que nos digan que lo nuestro era mucho más caro cuando en realidad la oferta del otro medio fue mucho más cara todavía. Y acá nosotros, fíjate vos la diferencia, el canal 9 le cobraba, vos fíjate la diferencia que hay. Vos, Roberto Márquez, hacés un evento y si vos querés promocionar tu evento, vos te vas a asesorar y vas a garantizar que si yo, Miguel Agüero, te ofrezco publicidad en Canal 3 porque sale en Tucumán, en Catamarca, porque se ve en parte de Jujuy, vos vas a asesorarte de que esto sea real. Ahora, vos cómo podés asegurar que según lo que ofrece el canal 9 era publicidad en un canal que no lo tiene todo el mundo porque es un canal de aire, porque dice que llega a toda la provincia de Tucumán, del norte, y no sé cuánto más y porque tiene un alcance en internet de más de 5 o 10 mil seguidores. Ahora, nosotros, Canal 3 y la red ATEC tiene cobertura en todos los canales del interior y llegada en todos los municipios, ahí nomás ya tenés arriba de las 200 mil personas. Y si tenés que subirlo a lo que es la red intercable, y ojo, también me estoy quedando corto con los números porque yo no soy bueno calculando, pero estamos hablando de arriba del cifra es realmente insuperable. Es insuperable. por ser, Miguel, por ser un festival netamente salteño, ¿no es cierto?, histórico, porque ya pasaron los 40 años que se emite este festival, ¿no? La prioridad número uno para mí tiene que ser los de la provincia de Salta, o sea, los ciudadanos de la provincia de Salta que los pueda ver y la red ATEC cubre, qué sé yo, toda, prácticamente toda la provincia de Salta. Es un abarcamiento grandísimo. Pero, ojo, no somos los únicos, Roberto, ¿eh? Acá quedó afuera muchos medios quedaron afuera, mucha, mucha queja de muchos medios, o sea, no es solamente un tema de que, a ver que se entienda esto, porque por ahí se puede interpretar que estamos enojados o nos molesta porque nos dejaron fuera de la ceneta, no, nosotros seguimos trabajando, hicimos cobertura igual, no de la misma manera que nosotros querábamos hacer, pero decimos. El tema es que no es solamente un solo medio, fueron varios, acá estuvo el año 840 y hubo la gente que transmite a partir de lo que es Salta Vivo, que transmite todos los festivales que tampoco lo dejaron ingresar con su móvil porque ellos hacen transmisión en internet, a tal punto que te digo esto, Roberto, y el ejecutivo municipal se terminó transformando en un vocero del gerente de esta empresa que ganó supuestamente la administración y esta persona le mandaba documentación de qué es lo que tenía que hacer el ejecutivo y poniéndole pautas, no, fue tremendo esto. fue tremendo. Él, ha sido un gusto, hace, que hace mucho tiempo hablamos, y Luciana, es un gusto conocerlo. Bueno, a ver si lo tenemos a Roberto ahí porque creo que se me está cortando un poquito la comunicación. se me está yendo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí. Le estaba diciendo que es un gusto, ¿no es cierto? Primero que hace mucho tiempo, Miguel, que no hablábamos, ¿no? Y segundo, bueno, que tenés una compañía que es una voz femenina, agradable, obviamente, siempre es bueno tener una voz femenina. Muchas gracias. Miguel. Así que un saludo para ambos y que tengan una linda, pero una linda jornada y, bueno, algún día, no sé cuándo podremos volvernos a ver, Miguel, un abrazo. Seguramente, ya vamos a andar por ahí, bueno, aprovecho para saludar a toda la gente del canal, a mi amigo Frioman, Carlos Teseira, que es hincha de boca, sufrido hincha de boca, bueno, a... Lo viste, lo viste a Carlito, por ejemplo, de... Sácame de la duda, ¿es verdad que se hizo modelo? Sí, sí, eso te iba a decir. No, por Dios. ¿Eh? El chico del verano. Argentina, país generoso. Sí, pero Bovira, ¿cómo sacaba pecho cuando iba desfilando? Impresionante. No, no, pero si vi un par de fotos que en las redes sociales, todo, te digo que Fantino se ve un poroto al lado de Carlos Teseira. Realmente. Bueno, saludos para toda la gente, Roberto. El conductor de Pasa Palabra de los sábados por el 13 también era modelo, ¿no? Claro. Me hace acordar a Carlito, me hace acordar a Carlito. Claro, Iván de Pineda. Pero bueno, este en todo caso sería Carlos Iván Peinalo, ¿viste? Porque no de Pineda, una cosa así. Bueno, Roberto, a tuve un placer hermano de escucharte en la mañana del día de hoy junto con Luciana. Te deseamos lo mayor de los éxitos. Vamos a aparecer en alguno de tus bailes retros, ¿eh? No me digas que hace bailes, Roberto, también. Bien, gracias Luciana. No, por favor a vos y espero muy pronto conocerte, por supuesto, personalmente. Bien, bien, gracias. Gracias Luciana. Muy bien. Bueno, un abrazo a todos. Gracias. Porque siempre hay huemenses en todos lados, así que en Caspallate debe haber huemenses. Un saludo para huemenses que están ahí en Caspallate. Estamos trabajando varios en la obra, así que bueno. Bien. Roberto, un abrazo grande hermano. Muchas gracias. Perfecto, chau, hasta siempre, hasta siempre. La palabra de Roberto Márquez. Miguel Agüero y Luciana Cabeza que estuvimos compartiendo este diálogo desde Caspallate. Enseguida va a estar el señor Asensio, va a estar el señor Asensio. Seguramente vino por lo que habíamos hablado recién, hemos dado lectura, esto lo que, vuelvo a reiterar, han titulado en un medio de Salta la ciudad que teme volverse fantasma por nuestra ciudad. pero atento a todo esto, no es porque el periodista que escribió esta nota quiso poner este título como para que llaman la atención. Sí, el periodismo busca eso, llamar la atención para poder vender, pero hay una nota en la que habla el titular de la provincia de Salta de Vialidad y el pensamiento es este, de este hombre de que la ruta, la ruta 34 se pierde en Güemes. Vamos a hacer una pausa. vamos a hacer una pausa, un vistazo y el y las Gracias.